Neutralizado Neutralizado Enemigo muerto en combate Vivo emboscado muerto Neutralizado Uno menos Hora de las trampas Destruido Destruido Abatido ¿Dónde puedo? Ruin ha batido Cazador ha batido Granada Han muerto Hellstorm a la espera de órdenes Nomad solicita misil Hellstorm Resultado óptimo confirmado Batery muerto en combate Trabajo Trabajo ¡Listas! ¡Nomad solicita un dron espectro! Otro cadáver. Otro cadáver. Otro cadáver. Ratering muerto en combate. Energía baja. Inspector abandono el área. Nuestra reputación nos precede. Excelente trabajo. Me ha aplastado a los enemigos.